Yo soy de tierra caliente Este es mi más grande orgullo Yo pasé con tu cariño, con tu cariño, con tu querer Jamás pensé que cuando sigan, cuando sigan Un gran saludo, el más grande que te alejaba Me quedo muy lejos, con tu querer Yo le lloré, hoy es mi guitarra Este es mi miento, por tu querer Me quedo muy lejos, con tu querer Yo le lloré por tu cariño, por tu cariño, con tu querer Jamás pensé que cuando sigan, que cuando sigan Me quedo muy lejos, con tu querer Yo le lloré, hoy es mi alma, de sentimiento, por tu querer Yo le lloré, hoy es mi guitarra, de sentimiento, por tu querer Yo le lloré, hoy es mi alma, de sentimiento, por tu querer Yo le lloré, hoy es mi alma, de sentimiento, por tu querer Un besito, un besito Y bueno, mi amor, seguiremos adelante Mandando más y más cositas para todos ustedes Así que llega la guitarra de compañero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!